Bien, Mister, ¿qué es para ti el Ventis? Pues fíjate, yo por ejemplo, a mí cuando alguien te dice que, bueno, oye, que eres un ídolo, eres un especial, yo creo que la mayor virtud que puede tener una persona es ser normal. Bueno, en esta vida que muchos se creen que son dioses y otros que por desgracia se creen que no sirven para nada, creo que la normalidad es, digamos, lo mejor que puede tener una persona. Yo creo que soy un tío normal, como futbolista soy como entrenador, muy liberal, alegre, no me gustan ni los chiquidos, ni poner multas, ni castigar. Creo que tienes que ganarte la confianza con responsabilidad y el respeto, te lo tienes que ganar con la confianza que le puedes dar. Y a la hora de hablar del Ventis o del Tenerife o de lo que yo siento en la vida, no tengo que esconderme. Y aunque es verdad que algunos te llaman pelota o tienen esa envidia, yo desde que estuve en el Ventis, desde que me he ido y ahora que he vuelto siempre he hablado del Ventis como mi casa. Hay una frase que dice que el Bético nace, y es verdad, pero creo que también el Bético se hace. Yo tuve la fortuna de jugar aquí dos temporadas, que mucha gente piensa que fueron más, por el cariño que me gané la gente y por la cantidad de goles que di. Pero al final me hice Bético, incluso antes de venir, ya lo he comentado otras veces, que cuando yo estaba en Tenerife, que no jugaba todavía, hubo un partido Tenerife-Betis de promoción, de ascenso para el Tenerife a primera división. Y el Betis jugaba para no descender la segunda. En el partido de ida, yo estuve en el estadio con la grada de general de pie, con los ultras, y el Tenerife ganó ese partido 4-0, partido de ida. Y jugando la vuelta en el Villamarín, estaba todo muy claro que el Tenerife, en teoría, iba a superar la eliminatoria y iba a ascender. Pero siempre te queda ese temor que juegas en el campo en el Villamarín. Bueno, al final el Betis ganó 1-0, creo, ese partido. Descendió a segunda. Y cuando yo a la televisión, en vez de la alegría que podía sentir como aficionado del Tenerife por el ascenso, a la vez te quedas grabado a la imagen de todo el Villamarín, coreando a los futbolistas y cantando el himno del Betis, yo creo que ahí me enamoró este club, ¿no? Y luego tuve la fortuna encima de que cuando llegué aquí y salí a jugar el primer partido y vi lo que era este campo, pues eso ya te ha quedado para siempre dentro. Mi sueño siempre ha sido volver al club, no sabía en qué, porque no era entrenador hasta hace dos años, pero me ha llegado de entrenador y la verdad que estoy súper feliz. Es verdad que, bueno, son momentos de la vida, creo que tienes que vivir el presente. Ahora. Ahora, sí, estaba aquí con las preguntas. No, te decía, le respondí al amigo que preguntaba, para mí el Betis es todo, al igual que es el Club Deportivo Tenerife, para mí es mi sangre, pues el Betis está en mi corazón y me siento muy bético. Mister, y de todos los amigos que nos están preguntando, siempre hay dos vertientes. Voy a intentar resumir todas las preguntas que nos hacen. Tenemos que... Una empujada... Ah, vale. Nos vamos a salir a dar una vuelta luego. Bueno, tú tienes por lo menos perro. Ya salió, ya, ya salió. Ya hay menos estos momentos de charla contra. Y el informe... Es verdad, es verdad. Que yo tengo la suerte de tener a Jesús Botello de analista en el equipo, que para mí es fundamental, al igual que el cuerpo técnico. El segundo entrenador Rafa Ríos, el entrenador físico Felipe, Alberto, el enfermero, Santi, el redactador, el Rafa, el fisio, Ana Petit, la autillera, Carmen, la psicóloga, el doctor Calero, todos, ¿no? Para mí, el año entré a mi portero. Y tengo la suerte de tener a Botello, que me facilita muchísimo mi trabajo como entrenador, pero no había estado en el informe Botello. Solo una... Después del partido del Madrid, cuando el Betis ganó al Madrid, que me colé en la grabación con él y con Edu, y ya está. Es verdad, bueno, hay un... Pase que esto del coronavirus nos ha cortado un poco la trayectoria, pero creo que el amigo Edu nos va a dejar mover, porque al final yo creo que es beticismo que merece la pena que la gente conozca. Hay un informe Botello en condiciones, me refiero a condiciones con una pizarra, con el Mister vestido de Mister, que eso tiene que salir a la luz, y ahí vamos a llevar sobre la pizarra la ideología futbolística del Mister, ¿no? Pero la verdad es que siempre se echa de menos a un momento, esperamos recuperarlo lo antes posible. Nos comentaban por aquí varias cosas.